hola amigos tengo aquí este bastón que lo cogí de unas ramas que habían podado de unos robles americanos estaban allí tirados y esto iba así hacia arriba aquí como se puede apreciar había otra rama que subía la corté aquí lo redondeé esto y aproveché para hacer este bastón pero lo tengo aquí hace ya unos cuantos años aquí arrumbado que no lo uso ni nada y había pensado en ponerle una punta ponerle aquí una punta de hierro vamos para que no se desgaste al andar y tal tipo los bastones estos de montaña que llevan un pincho en la punta entonces pues nada vamos a ver qué tal se me van ocurriendo las ideas para ir haciéndolo que no se desgaste al andar que no se desgaste al andar que no se desgaste al andar de hierro y y Y ya está. Bueno, le hemos soldado esta tuerca al tubo, a este trozo de tubo, y ahora veremos qué medida es, con el objetivo de después poderle enroscar esta varilla roscada. Que creo, si no recuerdo mal, que es de 12 milímetros. Sí, de 12 milímetros, y el tubo es de 25. El tubo es de 25 milímetros, y la varilla de 12. El tubo es de 25 milímetros. El tubo es de 25 milímetros. El tubo es de 25 milímetros. Bueno, hemos cortado un trozo, un trozo más o menos de 7 centímetros. Hemos hecho dos agujeros, para luego meterle unos pasadores para que no se nos salga de la madera. Y ahora le voy a dar aquí un poquito con la dima, para que entre bien la madera aquí. Solo para quitar la rebada un poco. Bien, aquí lo tenemos. Entra perfectamente. Ahora en esta varilla le vamos a soldar una especie de punta. Y esto lo vamos a introducir en la madera del bastón. Ahora le vamos a poner este plato. Tiene un grano de 40. para lijar el bastón un poco con la madera. Le doña la madera. Le doña la madera. Le doña la madera. y ¡Gracias! ¡Gracias! A veces que le damos un poco más de la cuenta Vamos probando de vez en cuando Todavía le falta un poco Bueno, ahí vamos puliendo y tal Y aquí vamos haciendo la prueba Vamos metiéndolo Luego lo volvemos a sacar Y vamos lijando Ahora ya prácticamente dándole un poco a presión Llegaría hasta aquí Entraría bien Pero quiero primero hacerle un agujero en la madera Para que al enroscar la varilla Entre un trocito en la madera Hemos optado por meterlo bien a presión A tope Y ahora le voy a hacer aquí Un agujero en la madera Con esto es suficiente Con esto es suficiente Tenía por aquí este trozo Estaba ahí buscando entre la chatarra Y tengo aquí este trozo Que es de un arao Aquí ya lo corté una vez Para aprovechar el resto que tenía aquí Y estaba esto ahí Entonces he pensado Con este trozo poder hacer algo Vamos a ver qué sale Y ahora lo corté un poco a la madera Y ya lo corté un poco a la madera Y ya lo corté un poco a la madera Bien. 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 Bueno, el bastón está terminado, bueno, terminado del todo no, porque lo que es la madera, pues la podemos pulir más, la podemos echar aceite de linaza o aceite de teca, la podemos barnizar, en fin, aquí tiene una grieta que se la voy a tapar después en fin, lo podemos lijar, pero no me he querido enredar demasiado con el tema de lo que es el bastón en sí, esto ya sabéis, la madera a vuestro gusto, la lijáis la pulís, le echáis algún colorante, en fin, lo que queráis lo que más me quería centrar es en lo que es la punta la he afirado por aquí un poco con la pieza que ya antes visteis, la soldé y va enroscado, enroscada que de hecho está queda muy duro para enroscarla, lo bueno que tiene esto, pues que la podemos desenroscar la podemos desenroscar y cambiar cambiar por otra, esta como veis, pues es una punta tipo piolet, para andar por la nieve, por el hielo para, o en fin, para lo que se quiera, ¿no? pero es una punta más bien para eso, para el hielo, para la nieve y tal pero luego he hecho esta otra como podría haber hecho, yo que sé 50 modelos más con más punta, con menos, más gorda con un, una goma aquí en fin, eso ya al gusto del consumidor pero lo bueno que tiene es eso que la enroscamos está un poco duro de enroscar pero bueno, si tenéis alguna alguna agarre así para poderlo coger o si no, pues hacéis un poco más más suave para que le echéis aceite o le echéis algo para que sea más fácil enroscarlo y nos quedaría tal que así esta pues bueno si le ponemos una goma abajo a ver si se ve si le ponemos una gomita abajo pues nos valdría pues para pasear por sitios de afato, ¿no? o de hormigón que queremos ir por el campo y no queremos resbalar pues bueno podemos hacer algo como esto o incluso pues yo que sé de otra manera un poco más más suave, ¿no? lo podemos hacer también tipo lanza en fin ahí ya la imaginación de cada persona pues puede buscar qué hacer pero bueno lo que quería que vierais es eso que al ser desmontable se puede cambiar y podemos tener muchos accesorios para el mismo bastón aquí también hay que meterle un par de remaches no se los he metido todavía porque está ha quedado muy presionado y no se mueve pero bueno para más seguridad le meteré los dos tornillos aquí y lo dejaré más asegurado y luego pues eso a gusto de cada uno ya la terminación del bastón pues nada amigos espero que os haya gustado el vídeo y que si tenéis posibilidad lo podáis hacer saludos